Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Una vez más, nos reencontramos a través de este medio y así desarrollar una sesión más de la asignatura de literatura. Hoy vamos a hablar de un personaje mítico. Un personaje que, siendo quizás de otra raza, un blanco, que se introdujo en el mundo de los indios. Ese personaje que, gracias a la madrasta o a su madrasta, llegó a conocer desde el fondo, muy profundo, el sentimiento, el qué hacer, el sufrimiento de nuestros hermanos campesinos en diferentes lugares de nuestra patria. ¿Quién defendió capa-espada? ¿Quién puso al indio por encima del blanco? Casi en todas las obras, si analizas o analizamos, nos damos cuenta que Arriedas nos pone al indio no como un sentimiento peorativo, sino como un sentimiento que el indio es el más inteligente. Es un ser humano tan igual que el blanco. Entonces, a través de sus obras, nos inculca eso, ¿no? De que nuestros hermanos, los peruanos, incluso fueron superiores a los blancos. Entonces, hoy vamos a enfocar en él, ¿no? Viendo y conociendo el contexto histórico en el que desarrolla una escuela literaria llamado el neoindiginista. Más o menos se desarrolla en la década del 50. Un uso del realismo mágico, mezcla de lo objetivo y subjetivo. Identificación del lenguaje lírico. Uso de técnicas vanguardistas, es decir, la defensa. Representantes. Manuel Escorza, con su famosa obra Redor y porrancas. José María Arguedas, ¿no? Sobra más resaltante los ríos profundos. Y Eleudoro Vargas Vicuña, con sobra ñauín, que significa ojo. Características. Una forma de testimonio y autobiografía de los indios. Se refiere a las narrativas que refuerzan las imágenes nuevas acerca de población indígena. Los escritores son muy cercanos culturalmente a las poblaciones indígenas. Habla sobre el problema de la inclusión de los indios en la modernidad. Ven al indio al igual como todo ser humano que tienen emociones, amor y sufrimiento. Son las características del neoindigenismo. ¿No? Dice, los escritores son muy cercanos. Claro que sí. Arguedas vivió, comió, durmió junto con los indios. Él vive de cerca. ¿No? Y muchas veces ha compartido esas vivencias, esos sufrimientos. ¿No? Por parte de los blancos. Como hemos dicho al inicio, Arguedas, siendo blanco, ¿no? Se introdujo al mundo de los indios. ¿Para qué? Para hacernos saber, para denunciar todas las injusticias que cometían con los indios. en que los indios estaban considerados muy inferiores o inferiores a los blancos. ¿No? Entonces, pero para Arguedas no fue así, fue al contrario. El indio es tan igual que cualquier ser humano, incluso más superior. ¿No? Ahora vamos a ver sobre Arguedas con una línea de tiempo. Nació el 18 de enero en Andahuaylas. Su padre fue el abogado Víctor Arguedas Arellano y su madre en Victoria Altamirano Navarro. su padre se casó con una terrateniente ¿No? A ver, por acá vamos a ver. La madre de su, la muerte de su madre a los tres años fue un hecho trágico que marcó su vida. Es decir, Arguedas queda huérfano de madre a los tres años. ¿No? Luego, su padre se casó con una terrateniente adinerada de San Juan de Lucanas llamada Grimanesa Grimanesa Arangoitia quien despreció al niño. Vivió con su hermano Aristides en casa de su madrasta San Juan de Lucanas. El rechazo hacia los indios por parte de ella de decir madrasta hizo que los enviara a vivir con los indígenas. Con ellos aprendió la cosmovisión andina y se acercó más al quechua. Viajó con su familia por primera vez a Lima. José María y Aristides huyeron de la hacienda Biseca a causa de los maltratos de su hermanastro Pablo Pacheco y conoce a Felipe Mayua y otros indígenas que posteriormente se convertirán en personajes de sus novelas y cuentos. regresó a Puglio junto a su padre realizó viajes a diferentes lugares de la sierra. En 1924 estudió en el colegio Miguel Grau de Abancay. Sus vivencias fueron retratadas en los ríos profundos. En 1931 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1935 publicó su primer libro de cuentos Agua Los Escoleros y Guarma Guillei. Un conjunto de cuentos. En 1937 fue apresado por participar en manifestaciones políticas. Permaneció en el penal el sexto durante ocho meses. Esta experiencia le sirvió para escribir el sexto. El sexto es una novela social en donde nos narra las vivencias de los prisioneros en los diferentes cárceles de nuestra patria. Justamente él, pues, por sus ideas políticas fue apresado injustamente en aquel entonces el cárcel más seguro que está ubicado hoy en día o que está ubicado en el para bien en Alfonso Ugarte o es una comandancia. En 1939 contrae matrimonio con la escritora y periodista Celia Bostamante Bernal. En 1941 publica la novela Yau Arfiesta que se convertiría para algunos en el primer intento de ruptura con el indiginismo ortodoxo. ¿No? En 1944 tuvo una crisis nerviosa que le impidió escribir por cinco años. En 1958 fue publicada la que es considerada su mejor novela Los Ríos Profundos. Jóvenes, ahora les voy a invitar a ver o escuchar un vídeo sobre la obra, el resumen de la obra Los Ríos Profundos. Estructura está constituida por once capítulos numerados y titulados. Un hijo de un abogado itinerante, un chiquillo de nombre Ernesto pasa sus primeros años en numerosos poblados donde aprende a amar el lenguaje y las creencias de los indios. Durante una estancia en Cuzco, Ernesto se da cuenta del abismo existente entre blancos e indígenas aquellos, los dueños, poderosos terratenientes, los indios, sojuzgados, víctimas de atropellos y violencias aún subsistentes. Dos pueblos, dos culturas y dos modos de vida distintos que, a pesar de su coexistencia, se hostilizan por naturaleza y nunca llegarán a integrarse del todo. Durante esos años, el niño también conoce a su tío, un rico acentado a quien su padre llama despectivamente el viejo. Trasladado a Abancay, Ernesto entra de interno en un colegio de religiosos sumamente conservador y ortodoxo donde se educan los hijos de las familias pudientes. Este trasplante lo sitúa en un lugar y entre unas personas que le resultan totalmente ajenos. Toda la novela está teñida de la nostalgia del joven protagonista por recuperar su vida pasada y seguir a su padre. El mundo elemental y diáfano de los indígenas, identificado con la naturaleza y entretejido de magia que conoció en su infancia, se da constantemente el refugio de sus recuerdos y anoranzas. Por otra parte, la brutal explotación de los indios por la oligarquía latifundista es vista por los religiosos como un orden establecido agradable a Dios. Los personajes característicos de todo el internado comparten su historia. El anuco, huérfano de un terrateniente venido a menos y protegido por los religiosos y Lleras, el más indisciplinado y fuerte de todos, son los menos amistosos con Ernesto. Palacios, un humilde interno obligado por su padre a quedarse en el colegio, es el más sensible. Los abusos de Lleras concitan a los otros en su contra. La agitada y solitaria existencia de Ernesto dentro del colegio se enriquece por fuera con otras experiencias. Por ejemplo, con el conocimiento de juguetes indígenas como el zumbaíllo, que lo consuela de todas sus penas. Al demostrar su destreza en el manejo del trombo se gana la amistad y el respeto de los habitantes de Abancay. Anteco, el dueño de la tienda, le pide que le escriba una carta dirigida a su novia y, a cambio, le regalará el juguete. En los barrios indios de Abancay, Ernesto es testigo de la existencia miserable e infrahumana de los indígenas, sumidos en la suciedad y la tristeza. Pero entre ellos también descubre objetos que le son familiares y revive con nostalgia al mundo fantástico de los quechuas. Un día, el niño presencia un levantamiento de las mujeres más humildes del pueblo, llamadas chicheras, uno de los episodios fundamentales de la obra. La administración general de la hacienda ha acaparado la sal. Las chicheras descubren los depósitos, los vacían e intentan distribuirla entre los peones indígenas. Ernesto, entusiasmado, se integra al grupo. Cuando regresa al internado, el padre director, a quien todos tenían por un santo, reprueba su conducta y lo lleva consigo cuando sermonea hipócritamente a las mujeres sublevadas, intentando aplacarlas. Mientras tanto, la policía montada, avisada por el mayoral de la hacienda, quita la sala a las chicheras y la devuelve a las anteriores manos especulativas. El pueblo, indignas, temeroso y acobardado, no interviene. El mayoral, que había recuperado la sal por la fuerza, la entrega ahora a los indios en premio a su obediencia y su misión. Pero, doña Felipa, la jefa de las chicheras, se ha convertido en el terror de los hacendados y vaga con sus seguidoras por los campos. El niño, solidario y único admirador de esas mujeres entre los demás del colegio, ruega para que incendien los cañabrales y terminen así con los abusos de los dueños, los poderosos terratenientes. Cuando el pueblo es invadido por la peste, seguida de una revuelta de los indios, el ejército ocupa el pueblo y los hijos de los oficiales se relacionan con los internos. Sin embargo, los fusiles de los guardias no logran aplacar la insurrección indígena. Mientras tanto, la epidemia se extiende por toda la región. Los pudientes abandonan el pueblo. A los pobres solo les queda el consuelo de la religión. También Ernesto abandona el colegio y se dirige a Abancay, pero prefiere evitar la casa de su tío el hacendado y parte a la sierra en busca de su padre. Esta novela, publicada en 1958, tiene una perspectiva peculiar. Su descripción del mundo quechua se realiza a través de la visión de Ernesto, el protagonista y narrador en primera persona. Se trata de un niño en cuya sensibilidad se entrelazan las culturas blanca e indígena. Su mirada ingenua descubre las relaciones sociales que presiden la vida de los indios en la sierra peruana. Además, por primera vez en la narrativa latinoamericana, el indio que aquí se presenta es real y objetivo. El paisaje oficia en la obra como un verdadero protagonista y la naturaleza está cargada de poesía. La personalidad antivalente del protagonista, su pertenencia real a la clase de los blancos y su identificación con la cultura indígena, hace del relato uno de los más desgarradores dentro de las letras americanas. Bueno, ya han escuchado síntesis de los ríos profundos donde Alguera, pues, como hemos dicho al principio, está dentro, a pesar de ser blanco, está dentro del grupo de la indígena con el único fin de hacernos saber, hacer una denuncia en tanta injusticia que hubo más o menos en los años 40, 50, 60 en nuestro país. No solamente hablan de ese lugar, sino de todos los sitios de los pueblos andinas que nuestros hermanos campesinos estuvieron sometidos al patrón. De eso es lo que él hace una denuncia a través de esta obra. Y él sabe exactamente cómo, por ejemplo, distribuir los personajes en cada una función específico cada uno de ellos, en donde los personajes están clasificados en tres grupos. Por ejemplo, personajes del mundo del blanco, personajes que se encuentran entre los dos mundos y personajes del mundo del indio. Entonces, por ejemplo, en el mundo del blanco están los hacendados, los soldados, las mujeres hacendadas, ántero, añuco, y el mundo se encuentra entre los dos mundos, o sea, tanto en el mundo del blanco indígena está el joven Ernesto el protagonista, hermano Miguel, ¿no? Felipa la chichera, Marcelina la Opa, ¿no? Y otros. En el mundo del indio están, pues, los indios de la ciudad, cocinera del colegio, Romero indio, ¿no? Un transculturado, los músicos y otros, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, las acciones más resaltantes de los ríos profundos, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Ernesto y su padre al Cusco, la casa del viejo, es decir, su tío, los viajes constantes del padre de Ernesto, un abogado de provincias, ¿no? Ernesto en los viajes que hace con su padre conoce todas las manifestaciones culturales de los pueblos andinos que visita, ¿no? Y Ernesto y su padre después de recorrer toda la sierra del sur del Perú, ¿no? deciden establecerse en Abancay. Entonces, Ernesto se queda en Abancay para estudiar en el colegio religioso y su padre prosigue su viaje. Fue una triste despedida, ¿no? cuando su padre se separa de él motivos de trabajo. En el colegio religioso donde estudia Ernesto es el lugar donde se dan los diferentes problemas de los jóvenes estudiantes, ¿no? Y Ernesto al no poder hablar con los indios de la hacienda se va a encontrarlos en las chicherías, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la historia de Zimbayo con la competencia del trompo, ¿no? Todas esas cosas son narradas magistralmente por José María Arguedas, siendo él el protagonista principal de la obra, ¿no? En donde nos hace ver, por ejemplo, el conflicto entre el mundo indígena y el occidental, es decir, el conflicto entre los blancos y los cholos, el indio. También nos hace ver la violencia racial y social, el sistema dominante y opresiva de la educación, ¿no? Plena identificación con el mundo andino, ¿no? Arguedas, pues, con un estilo, ¿no? Que se caracteriza por ser sencillo, pero que tiene un gran gran peso literario. El autor llega al lector con una sencillez en la parte expresiva, utilizando giros de la región andina para que pueda comprender el maravilloso Perú profundo, ¿no? Eso es lo que utiliza él y muchas veces emplea el lenguaje, ¿no? Él habla quechua en sus obras, ¿no? Guarmacuie, por ejemplo, Yawar, fiesta, ¿no? Jóvenes. Esta novela, Los Ríos Profundos, tiene un gran valor literario, porque se caracteriza esencialmente por su sencillez y está alejado de los adornos retóricos, ¿no? Arguedas utiliza los recursos literarios con suma mesura, sin caer en la exageración, logra escribir una obra literaria de excelencia o excelente calidad entendible. En cuanto, por ejemplo, en el valor humano, Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano, ¿no? Para Arguedas el indio es humilde, triste y de perfil bajo, pero también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, ¿no? Grande y poderoso en cuanto se refiere al valor humano. ¿no? Y si hablamos en el aspecto cultural, Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino, en su obra, él nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales, las creencias religiosas de un pueblo olvidado y sumergido en la ignorancia por falta de educación, ¿no? por falta de atención, por el abandono de parte de las autoridades en donde el pensamiento arcaico, ¿no? Era de que el indio solamente servía para la agricultura, para arar la tierra, estaban muy equivocados. ¿no? Entonces, jóvenes, el mensaje que podemos rescatar de esta novela, Los Ríos Profundos, es profundamente humano y nos pide que debemos revalorizarnos o revalorizar, respetarnos al hombre del ande que por siglos fue maltratado, humillado, explotado por las clases dominantes. ¿no? ¿Qué más podemos decir de Arguedas? ¿Qué más podemos decir de Los Ríos Profundos? ¿no? Para la crítica literaria, la novela goza de una gran calidad literaria, ¿no? que está constituida por 11 capítulos. Y los personajes, como ya hemos dicho, están bien diseñados y cada uno de ellos cumple el papel que le corresponde. El protagonista es el mismo autor de la obra, el narrador es el niño Ernesto. Las acciones desarrollan en diferentes lugares de la sierra, del sur del Perú, mostrándonos la belleza del ande. En el aspecto formal, el autor tiene un buen dominio de las técnicas narrativas, así como también el manejo de los recursos literarios con los cuales logra, pues, escribir una novela, ¿no? A la par de cualquier obra literaria. Y no solo eso, jóvenes, Argueras ha escrito también, ¿no? un conjunto de cuentos el agua y agua fiesta en donde nos muestra la transculturalización de una costumbre española en un ambiente indígena, la corrida de toros, ¿no? También ha escrito, por ejemplo, los diamantes pedernales, conjunto de relatos indígenas, ¿no? El sexto que ya hemos dicho, ¿no? presenta un sistema carcelario, opresivo, abusivo, la violencia racial, ¿no? Todas las sangres presenta otra crítica, el hacendado protagonista, Demetrio, Rondón, Wilka, ¿no? El zorro de arriba y zorro de abajo, crítica a las empresas pequeñas de Chimbote, ¿no? empresas pesqueras en donde también abusan, cometen un abuso desgarrador hacia los trabajadores y así un sinnúmero de obras, jóvenes estudiantes, en donde Arguez es uno de los protagonistas de este acontecimiento que muchas veces las personas, más que nada, las personas que tienen dinero no toman en cuenta y así es también que abrió un camino también por ejemplo González Prada en donde la guerra con Chile pues fue una ignorancia total al no considerar como patriotas, como peruanos al hombre del grande. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, espero que haya sido entendido y si hubiera alguna dificultad o duda estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.